¡1, 3, 2, 1! ¿Qué moto crees que va a comprar este man? No sé, está grandecita, no sé si de pronto se actualice a la misma moto o de pronto se sube en cilindraje un poquito. ¿La moto cree que se va a comprar? Creo que va a ser el uptake a la que tenía. Imposible que no. Imposible que no, ¿sí o qué? Vamos a ver, vamos a ver. Ramiro, ¿cómo te sientes? No, fue la entrega de hermoso. Traje un espaldo, papá. Como dice el nombre y la marca, a todos, gracias por venir. Creo que este es un día importante tanto para Ramiro como para nosotros en la entrega puntualmente de esta moto. Si sale de otro color, te malas. Ya no puedo hacer nada. ¡1, 2, 3, 2, 1! ¿Qué fue? ¡Qué! ¡Ouuhhh! ¡Marica! ¡Ey, güey! ¡Marica, güey! ¡Es un poco de bon! ¡Bone! 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 O sea, esta es la primera que va a recibir aquí en Bogotá. En Colombia. El culo llega a la otra, no la moleste, a la cadena no la toca, pero por qué, es una carrera especial que viene con los aditamentos y unos componentes, unos recursos más livianos y como de larga durabilidad, versus las armas normales, igual que el tema, vean lo que le comentan los rines. Son rines diferentes, son distintos a los que se pueden… Si no lo lavas la cadera ya, ni lubricar ni nada. Por Dios, ¿no lo son? ¡Sí! ¿Qué cimbra? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tema cultural un poquitico más complejo Pues, no por mal, pero hermano No, pero menos mal le dijo a Ramiro Yo ya ya predetermina la configuración automática La endurece y también pone más abrasivo o menos abrasivo El avés y el control de tracción Y la suspegue ¿Esta es mejor que la Ducati? ¿Sóta no? ¿Esta es mejor que la Ducati? ¿No, la Multistrada? ¿Mejor que la B4S? Sí ¿Sabes por qué? Es que esto es una moto de velocidad, hermano Sí, sí ¿Pero un sótano? ¿El sótano? ¿Sea moto de turismo como tal? Pues, sí Igual esto es un complejo de función para todos O sea, para Candeliar Para todos Para todo Pero lo que pasa es que esto sí lo atiendes O sea, una semi de XR y M ¿Cuántos caballos es esta, sabe? ¿Cuántos caballos tiene esta? ¿Cuántos caballos es? ¿175? Sí, sí No, no, sí ¿175 caballos y un burro? ¿Y un burro que la maneja? Pero un burro de potencia Y eso es hasta en gym ¿No? ¿Están haciendo frío? Bueno, para ser Vamos a montarnos en la moto Que se baje este perro Le apreza, señor, por favor Pero no, pongan las luces que no se notan Como la anteca Wow, espectacular Hola, si te iba a hacer el aire Ese es el que será la moto El bachetacito Y esto para autódromo, digamos, a querer salir o algo Mierda, cierto, eso es de la guía La experiencia de moto no me va a dejarla quietica Que la mueva el dueño No, estamos hablando de... No, ya estamos hablando de... No, ya estamos hablando de... ¿Esto le da un tipo para qué? Para que se le da un tipo para que se le da un tipo de ruedas No, ya estamos hablando de... No, ya estamos hablando de... No, ya estamos hablando de... Es un desopeno Es un modo, es un premato Que uno no se va a acompañarlo Porque va a el... De apoyarlo muteramente Pero esos son suelos que son cumplidos Y lo motivan a uno Si ok, yo no... al ver esto dice severos mini la única moto hasta mayo hasta mayo ya encargaron el 7 agosto papi pero parece que estamos acá ya un sueño un sueño hecho realidad marica total total de corazón parte y disfruta esa moto marica y ahora está molestando marica totalmente felicidades gol disfruta la moto más reche con toda la responsabilidad y ya cuando la conozca más aunque por aquí ya está peleando vuelta es 11 no 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 termina de ser tan feliz como comprar una moto y disfrutarla y nueva y estrenada que sean más motos y claro es a la primera ya después de una supermoda de todo corazón parceros creo que la moto perfecta para todos para mí es la moto perfecta una batalla que ahora es de cuál es mejor para pegarse a cualquier moto hasta una street fighter por ahí jajaja ya pues ahí está jajaja 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 jajaja